Araceli Ordaz Campos, artísticamente conocida como Gomita, es una de las conductoras más polémicas del medio. Pues desde hace unos años comenzó a someterse a varias cirugías que, algunas personas argumentan, la han dejado irreconocible. A pesar de eso, Gomita sigue conservando su fama y popularidad, principalmente en Instagram, plataforma donde tiene más de un millón de seguidores quienes no se pierden una sola de sus publicaciones. Gomita es conocida por consentir a su público con atrevidas instantáneas donde aparece luciendo su cuerpo con diminutos atuendos que remarcan su figura. Sin embargo, quien recientemente se robó las miradas no fue la presentadora, sino su cuñada. Resulta que su hermano Freddy, mejor conocido como Lapicito, decidió presumir su romance y gritarle a los cuatro vientos que está completamente enamorado de una bella chica. La joven se llama Lili Bellongle, quien es una influencer reconocida principalmente en la Ciudad de México. Ambos mostraron el cariño que se tienen a través de románticos mensajes que se escribieron en la publicación de la Instantáneas donde manifiestan su amor. Los usuarios aseguraron que esto es una prueba de que Lapicito ya ha olvidado a la bebesita, una de sus parejas más polémicas. Lo nuestro fue tan inesperado, que nos encontramos sin buscarnos. Te amo, princesa. Lili Bellongle es una joven sumamente popular en la web, principalmente en Instagram, plataforma donde tiene más de 148.000 seguidores, quienes manifiestan el cariño que sienten por ella en las fotos que cuelga. En su perfil, la cuñada de Comita comparte instantáneas de su día a día, de los lugares que visita y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. Lo que más llamó la atención de Lili Bellongle es su singular belleza, la cual presume con ajustados atuendos que remarcan su figura. Lili Bellongle es suave.